Muchas personas hacen fila afuera de Palacio Nacional para entregar solicitudes, propuestas o regalos. ¿Qué es el pasado? Con la intención de mostrar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, el corrido que le escribió durante la campaña presidencial. Al llegar a Palacio Nacional, fue dirigido a las oficinas de atención ciudadana, para poder entregarlo, Yo amo a López Obrador y quiero entregarle su corrido con miles de esfuerzos, no se imagina cómo llegué aquí a la Ciudad de México. Espero llegue a las manos de él, apuntó Jesús Castañeda. Como el, cientos de personas se han acudido a las oficinas de atención ciudadana en los primeros dos días del nuevo gobierno para hacer llegar sus peticiones y propuestas. Aunque la atención comienza a las 9 de la mañana horas de la mañana, este martes a las 5 de la mañana ya había algunos formados, entre ellos María Redondo Bernal, quien más tarde se coló a la conferencia de prensa del presidente para entregarle su petición, La propuesta que yo traigo es recorrer todo el país en busca de todos los grupos indígenas marginados porque en la localidad de la que yo vengo hay una pobreza extrema, donde no tienen agua ni luz, ni accesos para llegar a las comunidades, ni educación, ni salud, apuntó María Redondo Bernal, representante de Indígenas de Taramaris. A las 9 de la mañana horas de la mañana, Leticia Ramírez, responsable de atención ciudadana, comenzó a recibir las solicitudes de la gente formada sobre la calle Correo Mayor. Al mediodía, permitió que la gente ingresara a Palacio para que no hicieran más fila bajo el rayo del sol. Leticia Ramírez, ha sido responsable de atender a todos los ciudadanos, desde el día de las elecciones, todas las solicitudes que recibió en la Casa de Transición, ahora, se encuentran en Palacio Nacional y están siendo dirigidas al área correspondiente. En su archivo hay casi 30.000 documentos, los documentos están leídos, sacamos un extracto para que puedan saber cuál es la demanda, los capturamos en una base de datos que tenemos, están todos escaneados, se escanearon. Para tenerlos de manera virtual, los tenemos archivados y también los tenemos ya listos en el sistema para ser enviados a cada una de las dependencias, es lo que estamos haciendo en estos momentos. Pedimos un poco de paciencia a todos los documentos, ninguno se tiró a la basura, ninguno se desechó, van a ser contestados de una manera u otra, expuso Leticia Ramírez, responsable de Atención Ciudadana. Sus oficinas están ubicadas en la Oficialía de Partes, pero el trabajo de Atención Ciudadana es distinto, entonces esta área de Atención Ciudadana pretende ser un lugar en donde podamos escuchar a la gente principalmente, por eso a veces nos tardamos un poco más, no es una Oficialía de Partes, es un lugar en donde se escucha al ciudadano. Así lo tenemos, lo hemos trabajado y lo vamos a seguir trabajando de esa manera, destacó Leticia Ramírez, responsable de Atención Ciudadana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los solicitantes también han sentido el cambio, hasta el acceso, creo que hay un poquito de cambio hasta en la actitud de las personas, porque antes era así como que vienes y como que te estoy haciendo el favor de que abras, o de que entres y te estoy diciendo, no si, no pasas, ahora se ve que la situación ha cambiado un poquitín, hasta el ambiente se siente diferente, indicó Diana Rodríguez. Las oficinas de Atención Ciudadana en Palacio Nacional estarán abiertas al público de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, horas de la mañana, el horario de cierre aún no está definido. Con información de Carolina Alto Laguirre, LLH.